Corre la fría noche buscando el calor del día El silencio se desmonta en un momento Advierte en negras nubes que el sol hoy no madrugue Y puede que la lluvia esté presente Se desperta la gente, su ajetreo y su rutina Y a la vuelta de la esquina amanece Saluda la mañana y las calles se acicalan Y el trasiego de la vida nos ofrece Avenidas invadidas por motores Con sus ruidos, sus olores y adelantos Otro atasco, otro percance, otro borde Otra obra y otro don de coño aparco Abandonan sus barrios los hijos del salario A montar el escenario día a diario Se cuajan las aceras, se desgastan y se operan Y abren mil trincheras entre andamios Y crece el reino del acero y el cemento Y el asfalto brota rápido en el campo Otro árbol derribado por el progreso Junto a un nido hecha a bolas de extra radio Y bailos de publicidad que siempre nos venden algo Y otro centro comercial para dar abasto Basura para aburrir Producto del gasterío Y en el río todos los peces llevan casco Y pare Madrid Un montón de sueños para no dormir Empieza a rugir El movimiento Que vive a mí Allí en su piel y en sus adentro Vivir y morir Al mismo tiempo Y comercios y oficinas Y mil putas, sin esquinas Y la ronda habitual de los maderos Turistas para los artistas El timo y el trapiceo Y en el barrio de la papi Escaven las culturas del mundo entero Y pare Madrid Un montón de sueños para no dormir Sueños para el de aquí Y para el extranjero Y pare Madrid Riqueza, pobreza y todo un sinfín De aventuras De aventureros Riqueza, pobreza y todo un sinfín De aventureros 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 Y pare Madrid Y pare Madrid Un montón de sueños para no dormir Y sin descanso Corre el dinero Y pare Madrid Historias y retos que digerir Vivir y morir Y vivir y morir Al mismo tiempo Y pare Madrid Mientras tos el cielo Y pare Madrid Y ahora sigo al viento Y pare Madrid De aventureros 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 De aventureros